¿De qué barrio son? De barrio El Chingolo, Villa Retiro y Jorge Nuberi. ¿Por qué están cortando acá la Juárez Justo, cerca de Circunvalación? Estamos cortando justamente porque estamos pidiendo un reclamo justo, es que nos han dejado sin línea de colectivos, y acá tenemos muchos colegios que vienen desde Mariano, Fragueirio, Nuberi y Villa Retiro. ¿Cuántas familias hay acá? Y acá hay más de 700, 800 familias. ¿Familias? Sí, familias, sí. ¿Qué colectivo tenían antes aquí? El 12. ¿El R12? El R12. Y tenemos chicos con discapacidad, yo vivo en el último Chingolo, hay más de 20 cuadras, hay que caminar hasta la ruta. ¿La única línea que ha quedado ha sido sobre Juan Bejusto ahora? Juan Bejusto. ¿Qué colectivo pasa por acá ahora? El 32 y 41. O sea que ustedes tienen que venirse a cualquier hora del día hasta Juan Bejusto. Exactamente. Hay gente que sale a las 4 de la mañana, camine con el peligro ese que vivimos en el monte. Marta, ¿han hecho algún reclamo a la municipalidad ustedes? Ya he hecho el pedido ya. ¿Y qué le han dicho? Y no nos hemos recibido respuesta de ninguna forma. Marta, ¿cómo van a ser que piensan seguir haciendo ustedes más allá de este corte? Estamos cortando la ruta hasta que nos den bolilla, porque no es justo, estamos toda la gente desesperada. ¿Con quién hablaron ustedes de la municipalidad? Hablamos con los del CPC. ¿Y qué le dijeron ahí? No, recibimos respuesta, nos dijeron que hiciéramos lo que quisiéramos nosotros y queríamos cortar la ruta que la cortáramos. ¡Vamos, vamos, vamos!